Toda mi vida, que es mal. Llevaba 10 años de situación, no se lo recomiendo ni a mi peor. Yo he intentado de todas las formas tenerlo conmigo viviendo, muy difícil. Cuando tengo dinero que sobra del día pasado, pues desayuno. Sin duda alguna cuando mencionamos el nombre de Mario Moreno Cantinflas, automáticamente lo relacionamos con un gran ícono de la cultura mexicana, el cual justamente estuvo formando su fama durante lo que se conocía la época de oro del cine mexicano. Aquí primero llegó su hermano, Pato, con nosotros, nosotros le pusimos el avatar por lo altote. Pero a pesar de que él hizo una gran fortuna, desafortunadamente sus descendientes no corrieron con el mismo éxito. Y ahora uno de sus nietos se ha convertido en noticia por la situación de calle en la que vive en la actualidad. José fue, se retiró de aquí, pero se quedó Canti, yo le digo Canti a Gabriel, y él sí está con nosotros. Recientemente se estuvo dando a conocer la noticia de la vida de Gabriel Moreno, quien justamente es el nieto de Mario Moreno Cantinflas. Y a pesar del gran legado de su abuelo, Gabriel Moreno se mantiene de lo más alejado de esa situación. Y todo esto sería por una insólita razón. Él duerme en la camioneta, es que se dormía en las gradas de la canchita. Gabriel Moreno justamente sería el descendiente del único hijo de Mario Moreno Cantinflas, quien justamente lleva por nombre Mario Moreno Ivanova, quien recordemos además sería hijo adoptivo de Mario Moreno Cantinflas. Pero justamente Gabriel desde muy jovencito ya se encuentra en las calles. Que sepan que está en buenas manos, que si de mí depende, él se va a componer. Pues incluso Gabriel ha caído en malos hábitos para poder costear esta dependencia que tiene las sustancias prohibidas, mismas que lo llevaron entonces a tener esta vida en la calle. Lo voy a seguir apoyando y lo voy a meter a rehabilitación, como nosotros somos muy unidos. De hecho este jovencito que proviene de una familia con tanto legado, mencionó entonces que él había abandonado su hogar por inconvenientes familiares. Cuando él decida rehabilitarse por completo, va a entrar a la casa hasta dormir. De hecho además también se supo que él se dedicó un tiempo a limpiar parabrisas para poder sobrevivir. Y de esta manera también mantenerse viviendo en la calle. Pero ahora también aseguran que mantiene el apoyo a una familia que justamente trabaja en un puesto de quesadillas. Pues igual estaba dormida en la calle. Fue justamente en el año 2017 a través del programa Suelta la Sopa, cuando Gabriel Moreno estuvo asegurando que él había caído en estas dependencias debido a que su propio padre le había enseñado a consumir estas sustancias. Sin embargo por su parte Mario Moreno Ivanova en el año 2017 antes de perder la vida, también estuvo asegurando que él había hecho todo lo posible porque su hijo tomara un buen camino. Pero sin embargo su hijo simplemente había querido mantenerse en la calle. Pero Gabriel no ha sido el único de los hijos de Mario Moreno Ivanova que estuvo señalando que su padre actuaba de mala forma. Pues justamente también se estuvo destacando que sus hermanos en su momento también estuvieron mencionando que habían resultado afectados por su propio padre. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.